Bien, sigamos ahora con Pablo Mármol y ya quedamos con este pa. Me faltaría solamente a Banda y a Carlos, los más importantes de nosotros. Vamos a Pedro, a Pablo. Y a todos los caminos así, una vez. Pajaritos. Mi madre se equivoca, Pedro. Eres el mejor hombre del mundo. Los de aquí, los. ¡Oye, padre! ¡Eres el mejor hombre del mundo! ¡De Pedro Fuentes! ¡Wow! ¡Mira, Pedro! ¡No es hermosa! ¡Sí!